Deja tu like, si llamas a tu hermosa mamá Geninis, ¿cómo están? Yo soy Genio, si un día de hoy estoy súper 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 feliz para ser de nuevo a Genio Video My little pussy, my little pussy Hola mis geninis, aquí su cachuda dorada Dada favorita y la que soporte Me encontraba jugando en duelo de escuadra con emparejamientos aleatorios Y nos dieron una arrastrada de las buenas y no estoy soportando Así que vamos por esos intentos de insanos para que sepan quién es la más insana, claro que sí Decidida me voy toda modo estratégica para ver dónde estaban escondidos y no veía a nadie De la nada alguien me estaba disparando y casi me mandan con San Pedro al más allá Aquí toman a uno de mi equipo y me voy decidida a resucitarlo Me regreso toda esquizofrénica a buscar al güey que me disparo hace rato y no más le hago cosquillas Y por andar de vengativa termino en el piso La ronda quedaba en manos de mis compañeros Pero no sirve de nada porque los mandaron con San Pedro como a mí Este intento de chacal se cree insano solo por habernos ganado la ronda Ahorita vamos a ponerlo a respetar Me voy toda de frente a buscar al intento de chacal tóxico para hacerle su respectiva emotiza Aquí me encontré a este y lo mandamos a dormir de una nomás por metiche Aquí veo a uno y de una lo tiramos y rematamos por mocho Acá me percató que estaba otro y le disparó pero no sirve de nada porque me quita más vida que yo a el carita triste Ya no más nos faltaba Uno y vamos de una por el como toda manquita que se respeta Emotiza por tóxicos Nos vamos todas empoderadas a ver a quien matamos Aquí uno me quiere bujear mira pero no mi cielo conmigo no va si lo termino tirando Levantamos a mi compañero del piso Decido ir por el último y me voy toda de frente y me vuelan toda la cabeza pero mis compañeros resuelven ¿Acaso no lo viste venir? Nos vamos rápidamente a buscar a nuestra siguiente víctima Pero no vemos a nadie pero ahorita salen los camperos Mis compañeros se tiran al primero y al segundo demostrando quienes son los más insanos de la región Aquí me percató de uno y le disparó y lo dejé sin vida y también a mi me bajan vida pero terminan de soñar mis compañeros Ya era la última ronda y me voy por aquí para ver que puedo ver XT Tiran a uno de mis compañeros y lo rematan rápidamente Me percato que me roban una kill y tiran a uno más Solo quedaba uno Tiran a mi compañero y voy a darle resucitación de primera y al final terminamos ganando como siempre y soporten Creo que juntos somos imparables Necesito un corte muy elegante para ir a la iglesia Claro caballero, acá también hacemos cortes religiosos Amigo está muy insano, lo más insano es mi tío en el Free Fire No creo bro Sí, mira tú mismo No me desplazó la bebida de campeones AJA SE MAMÓ Hoy me puse insana para matarte Y tú que estás con suerte Ja 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 ya me bajé a ese men que andaba disparándole a los pájaros Lo rematamos y huimos de la escena del crimen Y obvio Bobby's como una kill no es suficiente Le di también un par de pepasos para llevar a esa insana que andaba Con la boca abierta pues le ayudé antes de que se le metan las moscas Pero como uno no puede ser feliz porque siempre hay un envidioso Y en este caso fue este veterinario Le volé los piojitos a ese veterinario que pensó que él solo podía con nosotras dos Ja 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 Por acá estábamos todos llenándole de balas el pecho a esa oveja descarriada Eso le enseñará a no separarse de su rebaño Para mi suerte me lo terminé bajando yo Ja 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 Rápidamente me fui en modo córrele gorda a ver si me encontraba alguna otra víctima Pero como no fue así me tiré un botiquín bien ricolino Pues se me habían congelado hasta las ideas Esos dos sapitos pretendían pasar ese muro de paredes glow Así que rápidamente les aventé una pokebola El veterinario se hizo perra y se desapareció Mientras que el otro men decidió no huir y un triste final esperaba Le hice la revivisión a mi compañera Y rápidamente me fui de hambreada a rematar mi kill Te apuesto estos diamantes que no puedes escribir Hashtag la ricueta historias en los comentarios Y tampoco puedes suscribirte y dejar tu like en menos de 5 segundos Te reto mi crack Por acá iba yo bien modo rata a espaldear a esa pelada Pero ella ya me estaba esperando Nomás le hice cosquillas y se fue corriendo como alma que se lleva el diablo Pero de nada le sirvió pues le di en la cabeza Así que reina sóbate si puedes La llevaré a casa con mamá Señores mi tío me ha enviado un video desde España Y ustedes se preguntarán que hace mi tío en España Y la verdad es que es demasiado fan de JH de la Cruz Y se fue hasta España para pedirle una firma Y la verdad que de locamente enamorado no se miremos Ustedes que guapo Digo mis amores no me miren mucho a mi tío Ya que él es prohibido y su belleza no es de este mundo Él es traigo de los Estados Unidos Y el único sobrino que él quiere y al que le recarga soy yo Así que no me lo miren o les voy a partir toda su madre Así como se la partiré a este peruano Ya que yo soy fidel más capi A mi prima le salió un hacker Etiqueten a mamame el monstruo Etiqueten a mamame el monstruo Hoy fui a la barberia y miren el cochino corte que me hizo el barbero No, 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 ese barbero merece 10 años de cárcel Ya que yo pedí este insano corte en la mola cariñosas Amigos de TikTok Soy Pablo Criticas Y hoy voy a criticar a Mbappé Mbappé es una tortuga Y el sano soy estaba tranquilamente montando a caballito Y mi caballito se volvió loco No sé si le picaba el anote Pero lo tuve que sacrificar Luego hicimos un buen sancocho de caballo Bazaaa Solo miren a mi caballito Bueno, ahora está en el cielo Miren al que fue mi caballito Yo cuando Garena regalo este emote Automáticamente yo y todos los veteranos recordando esta canción Si recuerdas esta canción dale corazón y sígueme Mira ese potencial No sé cómo apelar a esto La verdad menos mal grabé la partida Para poderles enseñar Pobre cosita fea Argentina sueña con la final Argentina No era que eso era un bongo Y ahorita estoy en el baño Argentina sueña con la final Argentina sueña con la... Solamente ocupo que tu me revivas Claro, si estás libre yo te caliento sin problema Ahora que viva el fútbol de rey 31 y medio No era que eso era un bongo Mamá güey Es otra señal de que su hijo es un pendejo Híbrido 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 ¡Qué pelo, qué pelo! ¡Qué pelo, qué pelo, qué pelo! ¡Qué pelo, qué pelo, qué pelo! ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Casi me mata! Eh, espérame, mi amor, yo también traigo gente. ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá, pensé todo a seco! ¡Ah, su mecha mañana el chaquetón! ¡Grande! ¡Papalización! Estamos cayendo y aquí está Kunumi al lado mío. ¡Mamá! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, insanitos, aquí seguimos de nuevo en nuestra serie jugando Free Fire con los ojos cerrados hasta ganarme el pase Hip Hop. ¡Qué intensidad y qué intensidad! Me dijeron que en esta casa siempre hay un boxito esperando a quien sea para darle Yupi, pero venimos a ver a ver qué encontramos. ¡Aaah! ¡No, mija! A mí nadie me va a dar Yupi, para eso tengo el mío. ¡Papalización! Bueno amigos, basta de burlas porque si no mi papi Garena me bananea. Insanitos, me estoy acordando que mi río llevó de compras y me trajo un juguete pero siento que está descompuesto, miren. Afirmativo, está descompuesto. Aquí volvimos de nuevo a la misma casa porque la boxita que baje revivió sin mi permiso, eso no es muy insano de su parte. Cala boca, puta. ¡Aaah! ¡No, no, no! Se supone que los muertos no corren. ¡Sí! ¡Es un imbécil de mierda! Nunca había matado a un mismo insano dos veces seguido, cada día vamos mejorando la actitud. ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Con Tracción 4! ¡Se murió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mierda, siempre eres un pendejo, pero ahora sí te pasaste de nie- Mierda, siempre eres un pendejo, y nos dejo y nos dejo en el siguiente. Qué profundo! Por eso me confié a ustedes, qué puta basura sea una. O sea, no mames. No, no mames. No, no mames. O sea, dije, ah, ahorita lo rematan ahí. Son una bola de pendejos, no mames. ¿Qué es eso? Yo nunca he comprado cuenta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué ofende eso? Los bots aún no siguen campeando nomás, hijo de puta ¿Campeando quién? Si soy el único que pega Pega, pero de lejos puede ser casi verga ¿De lejos no he comprado arma de lejos? ¿Por qué qué verga haces allá entonces, hijo de puta? No te entiendo, pero pues Los bots aún no tienen más basuras, ¿no? Mira Mira, mira Menos no campeo como vos, puto arco Está pelando la verga, puto de mierda ¿Qué? ¿Estás bien? Pobre, estás malita Tu mamá Piensa que tú, yo me voy a quedar callado Puto de mierda, asco Ayuda Ayuda Hola, por conche de tu madre, habla, puto Puto bot Podrido Este reporte, hijo de puta Maldito buga Es una mamada, bugasolo Estoy peleando con elio Y tú como, pendejo Se está volviendo salvaje Pintamos toda la casa Pintamos toda la casa Gente, pete, ¿qué onda? ¿Tienes wifi? Ay, venga Tengo Y nada, molo No me peguen ganas en todos los muertos estos ¿Tú sabes el tonto este? ¿Dónde está un chito? Era Peruano Era el chat de sisó peruano, amigo Sí, va malísimo el pedo Que era que te petiamos datos y tordes misuras, hermano Bueno, un tiro, nada Peruano, sucio Cordazón Peruano, peruano, sucio Los peruanos, los peruanos son un asco Cordazón, mirá Peruano, peruano, sucio Tienes que ser peruano No te da asco si es peruano Bueno, al parecer el pico sí sabe jugar Así que no puedo hacer nada Que se joda el hijo de No, un tiro lo dije XDDD, bueno, ahora observen mi técnica del aladero Bueno, dejemos las excusas Y acabemos con el último enemigo Observen este tirato Uy, sí, ya está muy creíble Debo contarte algo Sí, dime, tú sabes que siempre es tal para ti ¿Te acuerdas de ese día que me dejaste 7 a 0 Jugando al freehider y pagué mi apuesta? Sí Otra partidita Estoy embarazada Oh my god Duplítalo y dáselo a la siguiente persona No ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Oye, mis pibones y culones Hace días creo que no subidlas Y citatoria puro de lo Pero veremos qué tal vamos Tabare con que me querías dar por atrás No entienden que solamente mi marido Me puede dar por atrás, carajo Dando vueltas No había gente Parecía desierto Una huevada Pero nos tocamos con este Comprando en la tiendita de Don Pepe Uy, se nota que alza la mima Pero como dice el especial de Mastarampi Como son fríos de fríos Matamos a este sin padres Todo decidido Que viendo Rusia El Semen no le tiene miedo A nada Este bebo Nos teletransportamos a Peac Con dos jodiendo Uno de lejos Y este que está conmigo Hoy quiero pinga, quiero pinga Que estoy bien arrecho Y quiero Me dejen cruja Hasta que me dejen el poto Bien hueco como un túnel O si, o si, o si, o si, o si Calla fan de suco Pídele pinga a tu tío De abrazo Algo horre con chatumale No te voy a dejar Que te enfierdes Uy, se están peleando Voy a carroñear a Diego A matar porque eso no se hace Mi King Eso no es ser insano Puras latas Hacen esa huevada Ah, no, no, no Si el cae tú también Caes Solamente falta el último Donde estará Metiéndose el dedo Y chicos y chicas Así ganamos la partida Un beso en el pescado Ay, papi ¿Qué pasa cuando te ofrecen Diamantes para ganar una partida? Mira, mira lo que va así ¿Qué tabaño? No, 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 no El perre cago es 70 mil diamantes Y ganas esa partida Oh, oh Dominando PERRES RUCHEA Tengo dos Cúbrete, cúbrete ahí Imparable Tengo las tres Opa, ruchale Es franche, ruchale, es franche REVOLUCION Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Sí, sabros, mis amores, me he enterado de algo que los dejara boquiabiertos Joder, me he enterado que los perros duermen como humanos Y si no me creen, aquí les tengo las pruebas Joder, ese perrito está derramando demasiada insanidad Pero no tanta como el viejo Mayro Joder, ese sí es un insano hasta la muerte Por algo le dicen el señor de la noche Solo veanlo con sus oídos Digo narices, digo botas, digo ojitos Solo miren que insanidad Me he dado cuenta que hay niñitos que no suben a heroico Porque casi no saben jugar como este niñito que viene ahí Y como yo soy una persona demasiada humilde Le voy a regalar una kill Jajaja, te la creste Voy a mandarlo palo y pate a cine Y se ponga a entrenar porque nada en esta vida es regalado ¡Aaah! ¡Y si! ¿Cómo se llama la canción que dice? ¡Aaah! ¡Si! ¿Qué es eso? a esta. Mis insanos, necesito a alguien que me cante canciones dolorosas ya que me dejo mi pilina Samantha. Estoy demasiado sat, ya que me dejo solo por el simple hecho de ponerles los cachos. Samantha, la verdad es que tú no aguantas nada pipi, y por ti estoy llorando en estos momentos. Dj Bonito Rico podráse un tema de despechados, por favor. Papu, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué no subes momos? Y ya se respulló. Ey Pepe, es decepcionado, está llorando por una, el fa que nunca te amó. No valoró tus momos, no quiso verlos ni un rato, y se burlaba de ti y no de tus momos. Y tú llorabas, decías que esas. Tomabas puro Clorox y veías momazos, para olvidarla a esa infama amor. Olvídala Papu, ahora me amo masos, la vida sigue y Lin te lo ha dicho. Olvídala Papu, ahora me amo masos, todos potroxios siempre te ayudarán. Jajajaja, adivinaré, la escuela pública. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!